Es complicado, pero hay que intentar siempre sacar media horita, una horita todos los días para que estés todos los días focalizado en qué tengo que estudiar. Sí que es verdad que cuando estamos en época de competición es más difícil por el hecho de los viajes, ya que el sábado estás compitiendo en España y el domingo en Italia. Entonces hay que intentar siempre sacar cuando estás en la habitación o en casa un poco más tranquilo una horita antes de irte a dormir o la horita después de comer antes de las siestas.